Música Vamos ese, me avisó Juancito Es un salmón, yo acá dentro del puerto Un salmón, me tiro al agua si hay un salmón Dale, un salmón de Ezequiel Ahí está, ahí está, ahí está No, no es, es una corvina, una corvina negra ¿Estás grabando? ¿Estás grabando Ezequiel? Sí Ahí está, seguilo, seguilo Está como atontada Hace años, años que no veía Que no veía una corvina Acá dentro A ver, a ver Se va a asustar Con eso se va a asustar ¡Ay no! No, no, se fue Se fue ¿Volverá? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Suscríbete!